Horóscopo. Todavía en la tarde del 14 de septiembre. El mar, el mar, está presente en el final del diálogo de Molly Bloom. Fue de ahí de donde Iris Murdoch extrajo ese título. Me gustaría preguntarle a Luna Miguel si ella eligió esa obra porque esto lo captó. Mañana o pasado o cuando sea prometo leer ese final. Pero si hoy tengo una clave de leer Mata es gracias a ella. A que me señala que el sí, sí punto, con el que comienza, es una réplica, no sé si idéntica, del sí que Molly Bloom da. Pero yo de este monólogo solo conozco el principio porque hace años me serví de él para construirme un personaje. Y ese consentimiento no sea que obedece aún. A mí hoy me gustaría pensar que al final fue Castro quien le pidió a ella matrimonio. Yo desde luego si fuera él se lo pediría. Porque me parece única. Pero lo ignoro. Y hay algo en el correo de Luna que prometo trasladar a mis cuadernos por averiguar si en algún momento lo desentraño. Ella se permite siempre las licencias que yo no me permito aquí. Resultar enigmática. Algo que verdaderamente adoro porque convivo con un simple y eso es infinitamente aburrido. Yo no sé si lo soy. Pero estoy casi segura de que por omisión de todo a él se lo resulto. Así que estamos empatados. En Aguamarina hay un recorrido desde la biología a la experiencia. Hasta que se llega a decir Amor, amor. Cuanto más lee, más ganas de dejarse perforar por cualquiera que se lo sugiriese ahora mismo. Esa es la combinación del vino y las palabras que entran. Yo creo que la conozco bien. Pero el recuerdo que acude a mi mente es de los que me avergüenzan. Estoy con mi hora y de repente nos tropezamos con ese tipo borracho. Yo a él le conozco en circunstancias muy distintas. Me mira. Me mira mientras juego a las palas en la playa. Mientras él está con su mujer y su hija. Pero esa noche está solo, ya perdido de sus amigos. Y se pelea con la cremallera de su chaqueta que yo le subo, un poco tenazo, un poco torpe, porque también he bebido. Entonces, sin saber por qué razón me veo comiéndole la polla, en mi imaginación. Pero para él solo soy unas piernas bonitas. Se ha pillado con los ojos de mi amiga Miura y al parecer tiene dignidad. No quiere que yo le seduzca. Pero eso está ahí en mi conciencia. Que no tenía la edad de lais de Corinto cuando se vendía por un solo óvulo y ya me comportaba casi como ella. A eso me ha recordado, querida Luna, ese fragmento. Por eso y no por eso te digo que me haces la vida muy difícil. Y también por eso y no solo por eso te lo agradezco. Corto y cierro. Mañana será otro día. A partir de ese punto. Ya 15 de septiembre. Varias cosas de las que hablar. El cielo natal de Luna, ella, Ernesto y Molly Bloom, leer mata por dónde comenzar. Quizá por esta frase de Piedad Bonet. ¿En qué hacer con estos pedazos? La rivalidad, la envidia y el odio a menudo crean vínculos más fuertes que el amor. Espero que eso no le suceda a ella con su padre. Pero el amor. No se me había pasado desapercibida la dedicatoria de leer mata para Ernesto por responder, solo que me creaba un vacío. Al final del diálogo de Molly Bloom, ella nos comparte que hizo que él, Leopold Bloom, se lo pidiera. Sí. ¿Y cómo lo hizo? Que se lo pidiera para que ella dijera, sí, supuestamente matrimonio. Entonces ahora me pregunto si el sí y punto que hay al comienzo de leer mata es también la respuesta de Ernesto Castro. Entonces no. Entonces leer mata no comienza con un cálculo. Comienza con un consentimiento. Gracias por la puntualización, querida L. Y sobre lo otro sigo dándole vueltas. Lo he transcrito debajo del nombre de María Mercedes Carranza, con quien tú andas estos días. La escucho ahora contar esa anécdota maravillosa, la de la casa de Silva, que se convirtió en la casa de la poesía. Porque todas las artes tenían su lugar, pero la poesía no lo tenía. Luego leo algún de sus poemas. Me decido por uno que también... Me decido por uno que habla también de una casa, la casa que es la patria. Y ese lo leo en voz alta. Que en mi caso decir voz alta es hasta un anatema, porque es más bien una vocecita. Después descubro cómo muere a los 58 años. Ingiere un cóctel de antidepresivos y alcohol. Entonces, eso debía ser muy posible. Ahora lo más probable es que si tomas una sobredosis de benzodiazepinas por el estipiente vomites. Y vamos un ratito con la astrología. Luna Miguel tiene un estelio en escorpio. El sol, la identidad y Venus, los afectos, los gustos estéticos, los valores y valores relacionales. El deseo afectivo. No exactamente con una componente emocional, porque eso sería la luna. Y sin hora de nacimiento es indeterminable. Solo por ese estelio ya se explica casi todo lo que encontramos en su obra. De la poesía, dijo una vez, espero maldad. Exijo asco. Invoco enfermedad. O bien, el silencio desaparece con la carne. Esta transmutación, yo siempre la tendré presente ya. Esa configuración. Porque lo que no has visto quizá no pueda influenciarte, pero una vez que ya abriste los ojos, eso no desaparece, aunque puedas cerrar los párpados. Y es más, tú puedes comprenderla, puedes simpatizar y empatizar, porque tú misma naciste con Venus en escorpio. Y sabes bien lo que ahí se juega. Yo decía, por Dios, poseeme, poseeme. ¿Por qué razón todo el mundo se queda en la superficie y solo la araña? Y conseguí saberlo, lo que era ser poseída, pero a costa de penetrar en ese territorio del que lo más posible es no escapar. Pero una cosa son las relaciones y el amor y otro la sombra del padre. Porque L no se puede librar de ello. Y lo que no es fácil de averiguar es hasta qué punto lo que ella vive a través de él es una proyección o es el infierno, el infierno real. Eso es lo que pensé por mí misma. Pero luego estuve escuchando a José Millán hablando de ello. No sé si ayer lo llamaba David, pero es José. Y él me recordó, entre muchas otras cosas, que aquí lo que opera es el instinto de supervivencia y la voluntad de poder. Nietzsche podría tener alguna clave, por tanto. Y el deseo de muerte como cambio evolutivo. Y utilizaba un ejemplo para explicarlo. L sería como un reactor nuclear, capaz de liberar una gran energía en un espacio muy pequeño. Todo lo que él cuenta es interesante. A mí me encantaría en este momento contar con todos mis libros para aportar una gran información, pero ya dije que no los tengo. Y no estoy demasiado dotada para lanzarme a escribir acerca de ello. Afortunadamente, casi todo espera por una ahí, si es que le interesa. Porque a mí me basta y me sobra con captarlo de esta manera, pero aprovechando ya miré sus tránsitos. Y este año, Luna Miguel se encuentra con una oposición de Urano a su Mercurio natal. Lo que quiere decir que es posible que haya tenido grandes visiones, intuiciones de futuro, pero que quizá sean demasiado disruptivas para su entorno. Urano rompe los moldes y se relaciona con sucesos imprevistos. Muchos utilizan la metáfora del rayo para explicarlo. El rayo que rasga el horizonte. Y aprovechando, también consulté la sinastría, que es cómo se relacionan las cartas de ellos, de Luna y Ernesto Castro. Pero no entendí nada de esa relación tan apasionada que tienen desde siempre. Y solo deduje que él, con ese estelio en los últimos grados de Libra, va por detrás de ella, la sigue. Y desde su amplitud de miras, excita eso tan privado que ella contiene. No sé explicarlo de otro modo, lo siento. Además, todo influye en este arte, porque eso es lo que es. La astrología, como alguien dijo, es la poesía de la astronomía. Si yo fuera poeta, seguro que preñaría mis estrofas de estrellas fijas. De todos modos, a mí la energía de Plutón no me es ajena, porque mi luna natal está en aspecto con él. Y de ahí mis animadversiones. Y de ahí la relación envenenada con mi madre. Y de ahí sus celos. Y mi desconfianza. Y yo digo que soy esquizoide, pero por algo que me enseñó Claudio Naranjo. Porque persigo lo que no existe. Y curiosamente hoy, en el Twitter de Luna Miguel, aparecía vinculado este mensaje de Astropoets. Mercurio retrógrado finaliza mañana. Es decir, ayer. Y yo en esto, sí, me temo que me parezco a Gilda Doolittle. ¿Se acabaron los retrasos? ¿Se acabaron los malentendidos? Mercurio es un símbolo de las comunicaciones. El mail, la carta, esa llamada, los desplazamientos cortos. Y a veces los hermanos. Por cierto, Castro es aéreo. Y es de fuego. Por su luna en Sagitario. Una luna filósofa. Una luna viajera. Una luna, después de todo, que tiene que ser un poco pedante. Y siempre amante de la libertad. Tan contraria a los celos. Pero jovial y con mucho sentido del humor. Y vale, adiós astrología. Hola, leer mata. Aquí están los celos de luna. Los celos. Y hay una hermosa frase taxativa. Leer es entregarse a los designios de otro. Ahora Luna Miguel ha iniciado en su Instagram una nueva serie después de aquella de Poncárade. Y esa serie trata precisamente de esto, del significado de leer. Por cierto, Plutón es ante todo obsesivo. Lo olvidaba. Y ella está consiguiendo que a mí el término obsesión deje de atemorizarme. Serlo, quiero decir, porque ella lo asume con total franqueza. Para ella no es una expresión tabú. Cuando yo estaba un poco mediatizada por aquello que tú dijiste. Pero yo soy bastante obsesiva. Y también me relaja su empleo del término cotilleo que yo sabéis que llamo curiosidad bastarda. Quizá en un intento de haceros daño a los que la experimentáis por mí. Y porque no, lo reconozco. No me merece mucho respeto. Yo no voy a llamar ahora cotilleo a la curiosidad bastarda porque no me gusta la palabra. Como no me gusta el lesbianismo. Pero cuando ella la pronuncia tiene todas mis simpatías. Y avanzo entendiendo un poco más hasta lo que dice Marcel Proust. Hay momentos en que la lectura puede dejar de ser saludable para sus adeptos. Momentos en los que los libros no facilitan nuestra mirada crítica ni nuestra creatividad. Sino que obsesivamente nos someten. A mí eso no recuerdo que me haya sucedido nunca. A no ser con la nada del peregrino de León Muris. Porque cuando leí acerca de esa protagonista supe que mi padre era como el suyo. Y que yo siempre iba a amar ciegamente. Aún a riesgo de perder la vida como ella. Y creo que después de conocer la historia de Takao Kasuga y de ese tachón aguamarina en el mar, el mar, yo también reconozco la enfermedad. Luna Miguel habla de enfermedad mental. Y al siguiente capítulo lo titula Una lectura enfermiza. Es curioso, pero no me acuerdo de nada. Y parece ser que las sensaciones se repiten. Porque en esa página escribí un 26 de julio. Al principio me siento perdida. La lectura escrita. La lectura la lectura Gracias.